El informe sobre la edificación de la infraestructura de seis aulas de la Escuela Andoas fue emitido por el director de obras públicas del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza, Bayron López, quien dijo lo siguiente. En los días anteriores, mediante el portal de compras públicas, hemos lanzado el proceso de lo que es la infraestructura educativa en la Escuela de Niñas Andoas, con un financiamiento del plan binacional por alrededor de 200 mil dólares. En ese sentido, se han entregado ya las ofertas y nosotros como Comisión Técnica estamos ya en la etapa de análisis. Al momento, el Departamento de Obras Públicas del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pastaza se encuentra en una etapa de análisis de las ofertas presentadas para la construcción del bloque de aulas de la Escuela Andoas y tiene plazo hasta el 10 de este mes para presentar un informe de ese análisis. Tenemos nosotros hasta el 10 de este mes para poder ya entregar los resultados e inmediatamente legalizar ya el contrato para que se inician los trabajos. Según López, este bloque de seis aulas se edificarán con la finalidad de que las y los alumnos tengan más sitios de estudio para mejorar su educación y perfilarse a tener un mejor futuro para desarrollarse en su vida profesional. Bueno, específicamente es un bloque de aulas, lógicamente con todo lo que se refiere a la infraestructura interna, lo que es estas aulas y batería sanitaria y más que todo un pequeño asentamiento para que también puedan hacer uso de la... De su lado, Franklin Georgis, director de la Escuela Andoas, agradeció a las autoridades de turno y al Comité de Padres y Familia de la institución por haberse inclinado hacia la educación y por lo tanto decidirse en la construcción del bloque de aulas. Con el Comité Central, nosotros hemos venido manejando desde años atrás las gestiones necesarias con el señor alcalde para la construcción de un bloque de aguas que tanta falta nos hace en el establecimiento educativo ahora que estamos implementando ya el noveno, el octavo, el noveno y el décimo año. Sonovisión es noticia.